Mami, ¿qué es lo que se siente? Sube la temperatura cuando yo me pego Mami, ¿qué es lo que se siente? Ay, que sube la temperatura, que sube, sube Sube la temperatura cuando yo me pego Mami, no creas que aquí se juega Hoy la discoteca está caliente Mucho movimiento de cadera Ritmo se te pega, sé que cómo se siente Mami, no creas que aquí se juega Hoy la discoteca está caliente Mucho movimiento de cadera Ritmo se te pega Mami, ¿qué es lo que se siente? Sube la temperatura cuando yo me pego Mami, ¿qué es lo que se siente? Sube la temperatura cuando yo me pego Mami, ¿qué es lo que se siente? Ay, que sube la temperatura Que sube, sube, sube Sube la temperatura cuando yo me pego Aguanta la presión, toco plena para vos Es este ritmo nuevo que te trae con sabor Y sube, sube, sube el flow Y sube, sube el flow Y sube, blam, blam Y sube, blam, blam Y sube, blam, blam Y sube, blam, blam, blam Sube la temperatura cuando yo me pego Y sube, blam, blam Cuando no la llamo Siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos lesa pero nos amamos Ahí vamos Que pena me daría No tenerte mi vida, vida mía Y mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos lesa pero nos amamos Ahí vamos Que pena me daría No tenerte mi vida, vida mía Mami Todos los días yo la tengo que ver Así pedimos primero mi mujer Mami No venceré tanto aquí Y yo siempre me conmigo con tu llanto Nena, nena Tranquilícese que en la calle A nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena Tranquilícese que en la calle A nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos lesa pero nos amamos Ahí vamos Que pena me daría No tenerte mi vida, vida mía Mami Y hoy está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero bailando plena Se me pasó la noche No recuerdo lo que sucedió Pero bailando plena Se me pasó la noche No recuerdo lo que sucedió Venga Ya son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amanecí tan en mi cama Ya son las seis de la mañana Todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amanecí tan en mi cama Pero bailando plena Se me pasó la noche No recuerdo lo que sucedió No recuerdo lo que sucedió Pero bailando plena Se me pasó la noche No recuerdo lo que sucedió 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 No recuerdo nada Gracias.